Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas que se realiza desde la Fundación Palizaje Incón de Gautier y con la Asociación Victoria del Viejo San Juan. Le damos la bienvenida esta noche que tendremos de invitada a la doctora Nuria Inarejos Martín que nos acompaña desde España. Así que le agradecemos que esté con nosotros especialmente por el cambio de obra. Así que antes de iniciar leeremos como siempre una breve biografía de nuestra conferencia. Nuria Inarejos Martín, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Premio CEHA a la mayor conferencia postdoctoral en el Congreso Internacional celebrada en la Universidad de Salamanca en mayo del 2021. Premio de defensa 2021 en la modalidad de docencia universitaria con un trabajo de innovación docente titulado difusión e interpretación del patrimonio fortificado de la corona española en ultramar. Premio de defensa 2019 en la modalidad de investigación y en la categoría de trabajos de postgrado por su tesis doctoral titulada el sistema de defensa de Puerto Rico en 1493-1898. Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Historia del Arte. Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español. Máster en Formación del Profesorado de la misma universidad y diplomada en Turismo por la Universidad de Salamanca. Ha realizado varias instancias de investigación en la Universidad de Puerto Rico en el 2016, 2017 y el 2021. En la UNAM en el 2021 y en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2022. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales en España, Puerto Rico, Médico y Guatemala. Colabora con instituciones como la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Estudios Avanzados del Caribe, National Park Service, y en el Instituto de Historia y Cultura Militar, donde ha interpretado varias conferencias sobre la labor realizada por varios de los ingenieros militares que trabajaron en el sistema de defensa construido en Puerto Rico y en el Caribe hispano durante los siglos XVIII y XIX. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, así como varios capítulos de libros realizados con la arquitectura militar y el arte hispanoamericano. Colabora con la Cátedra de la Historia Militar de la Universidad Complutense de Madrid y con la revista Quiroga de Arte Iberoamericano, y además forma parte de varios proyectos de investigación de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Sevilla. Gracias, Hilda. Buenas tardes a ustedes allí. Quería comenzar agradeciendo a Hilda y por supuesto al Museo Felisa Rincón por invitarme a estar hoy aquí. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi PowerPoint. Bien, he titulado la conferencia Puerto Rico Paradigma del sistema defensivo del Caribe hispano con el objetivo de analizar todas las defensas que construyó la corona española durante el periodo colonial desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, que como veremos, se siguen construyendo nuevas obras defensivas y se modifican las existentes. Como bien ha dicho Hilda, este es el objeto de mi tesis doctoral e hizo que en 2016, si no recuerdo mal, realizará mi primer viaje a Puerto Rico. Puerto Rico fue una de las colonias más importantes de la corona española en ultramar. Fue una posesión de gran valor estratégico en el Caribe, una característica que, como saben, la convirtió en escala de la carrera de indias como consecuencia de las ventajas que ofrecía tanto la bahía como el puerto de San Juan. Pero esto hizo que, a su vez, fuera atacada por numerosas ocasiones por indios caribes, por piratas, contrabandistas, filibusteros o incluso las principales potencias europeas, como Inglaterra, Francia y Holanda, que vieron en la isla una importante fuente de riquezas. Circunstancias que convirtieron al continente americano en el centro de operaciones militares durante toda la edad moderna y esto obligó a la corona española a invertir importantes recursos en la construcción de numerosos complejos defensivos con el objetivo de defender los principales puertos de ultramar. En el caso de Puerto Rico, las primeras obras defensivas comenzaron a construirse a mediados del siglo XVI, pero el sistema defensivo de la isla no quedó concluido hasta finales del siglo XIX, como comentaba antes. Como saben, en 1898 Puerto Rico deja de pertenecer a la corona española como consecuencia de la derrota española en la guerra hispanoamericana y, por tanto, hablamos de un periodo de unos 395 años en los que se construyeron nuevas obras defensivas y se modernizaron las existentes como consecuencia de la evolución de la artillería, pero también de las necesidades táctico-estratégicas de cada momento. El sistema de defensas construido en Puerto Rico durante la edad moderna siguió el modelo de arquitectura militar avaluartada desarrollada en Europa desde el siglo XVI en adelante y la nomenclatura de, yo diría que todas las obras defensivas de la isla recibió el nombre de un santo como consecuencia de ese carácter católico de la monarquía hispana como defensora de la fe. Por eso, todas las defensas fueron consignadas, como digo, con el nombre de un santo excepto una, como fue la batería o el fuerte de la perla que veremos a lo largo de esta exposición. En ese plano que tienen en la imagen es un plano de 1519 en el que aparece representada la villa de Caparra, que fue el primer asentamiento colono que se funda en la ciudad de Puerto Rico. Un plano en el que no aparece representada ninguna obra defensiva porque comienza a fortificarse lo que conocemos como la ciudad de San Juan en el momento en el que Caparra se traslada a la isleta de San Juan, entre 1519 y 1521. Sin embargo, en ese primer asentamiento de Caparra, Juan Ponce de León, que fue el primer gobernador y capitán general de la isla, construyó una obra defensiva que siguió el modelo de las casas fuertes construidas en Europa durante todo el periodo medieval. Sabemos que fue construida en un periodo de unos cinco o seis meses. Si se fijan en el plano de la parte superior realizado por Adolfo de Hostos, nos muestra que fue una torre de mediano tamaño, de planta rectangular, realizada en mampostería y coronada por almenas, defendida por saeteras, que se convirtió en la vivienda de Juan Ponce de León, pero también fue una obra defensiva porque fue erigida en un punto muy cercano a la costa, en un punto elevado, con el objetivo de evitar no solamente posibles ataques o posibles asedios, sino también para almacenar en ella todas las armas y todas las municiones de guerra. Las investigaciones realizadas sobre esta fortificación y las excavaciones realizadas a mediados del siglo XX muestran que se trataba de una obra realizada en mampostería, realizada en piedra calcárea, en arena mezclada con piedra y fragmentos de ladrillo, y sabemos que estaba cubierta por un terrado de pretil almenado. Estaría encalada y además en el interior sabemos que estaba decorada con azulejería sevillana, siguiendo el mismo modelo que ya se había empleado en Santo Domingo. Como saben, esta fortificación fue demolida en 1917, que es el momento en el que se construye la carretera número 2 que une los municipios de Guaynabo y Bayamón. En cuanto a la ciudad de San Juan, en 1521, Carlos I manda a construir la primera obra de la ciudad con el objetivo de alojar en ella a la familia de Juan Ponce de León, aunque Ponce de León no llegó a vivir en ella porque falleció antes de que sus obras quedaran concluidas. Y fue su yerno García Troche el encargado de dirigir la construcción de esta obra defensiva. Una edificación que es conocida como Casa Blanca, esta es una imagen que puede encontrar en mi estancia en Puerto Rico, una edificación que sabemos que originalmente fue una fortificación de planta cuadrada realizada en madera de pequeñas dimensiones, erigida a unos 14 metros sobre el nivel del mar y tendría unos 7 metros de largo, pero quedó completamente arruinada por un huracán sufrido en la isla en 1530 y esto obligó a reconstruirla en mampostería. Esta nueva construcción se convirtió en la residencia de los gobernadores, capitanes generales de la isla y en 1773 se transformó en cuartel y más tarde en la maestranza del Real Cuerpo de Ingenieros Militares. He colocado aquí un grabado en el que parece representado como sería originalmente esa primitiva fortificación de Casa Blanca que poco o nada tiene que ver con lo que pueden ustedes ver ahora. Como saben, el edificio de Casa Blanca tras la guerra hispanoamericana se convirtió en residencia de varios jefes militares y actualmente es la casa-museo de la familia Prince de León. Durante el reinado de Carlos V se autorizó la construcción de una segunda obra defensiva conocida como la Fuerza, la Fortaleza o Fortaleza de Santa Catalina cuya finalidad era habitar posibles desembarcos tanto en la bahía como en el puerto de San Juan pero también albergar en ella el tesoro y las municiones de la isla. La documentación gráfica y documental que ha llegado hasta nosotros permite constatar que fue construida entre marzo de 1533 y sus obras se prolongaron hasta mayo de 1540. Sabemos que originalmente fue una fortificación de planta cuadrada construida en torno a un patio central por lo tanto seguía exactamente el mismo modelo de los castillos medievales. Estaba construida en cantería la parte que daba al mar y en tapial la parte que daba a la ciudad. No se pudo construir toda ella en cantería por los elevados costes que esto suponía en un momento en el que la isla carecía de recursos económicos. La defensa de esta fortificación se reforzó con la construcción de un camino de ronda y con dos torres abovedadas en dirección al mar que son estas que tienen aquí. La torre sur o austral donde se almacenaban las municiones de guerra y los pretrechos y la torre norte o torre del homenaje donde los gobernadores juraban fidelidad al monarca en el momento de recibir su cargo. A las características de su fábrica algunos cronistas como González Fernández de Oviedo consideraron que se trataba de una obra poco importante para la defensa de la ciudad puesto que al estar situada tan cerca de la bahía era muy fácil ser batida por posibles navíos enemigos y esto hizo que llegara a afirmar que aunque la edificaran ciegos no la pudieron poner en parte tan si provecho. Una situación que obligó de nuevo a la corona a invertir en nuevas sumas económicas para la construcción de nuevas obras defensivas. A mediados del siglo XVI la fortaleza de Santa Catalina se convirtió en el depósito del tesoro real y en el almacén de municiones y pretrechos de guerra hasta que a mediados del siglo XVII se convirtió en la Capitanía General de Puerto Rico lo que obligó a invertir importantes sumas económicas en la realización de nuevas obras y reparaciones incluso modificaciones y ampliaciones hasta finales del siglo XIX con el objetivo de adaptar la vivienda del gobernador a las necesidades del momento. Una vez concluidas estas dos primeras obras defensivas surgió la necesidad de construir dos puentes que facilitaran el tránsito de la población sanjuanera con el resto de la isla pero también facilitar el acarreo de materiales a la ciudad para la construcción de nuevas obras defensivas. Y es en ese momento cuando se construyeron los puentes de San Antonio y el puente de Martín Peña sobre los caños de los mismos nombres. El puente de San Antonio fue conocido inicialmente como el puente de la Aguada posteriormente el puente de los soldados sabemos que fue realizado en cantería en algunos tramos y en madera la parte más profunda del paso y su defensa se reforzó con un rastrillo y con una pequeña obra defensiva. Este puente fue volado durante el ataque británico de 1598 lo que obligó a reconstruirlo y entonces en ese momento se reconstruye en mampostería. El plano que ven en el margen izquierdo es realizado por Juan Francisco Mestre a mediados del siglo XVIII que es cuando se reconstruye la batería de San Antonio. Y de manera paralela a la construcción del puente de San Antonio se levantó el puente de Martín Peña sobre el caño de mismo nombre realizado también con pilares de madera estrechos cuya fábrica se convierte o se transforma en mampostería en el siglo XVIII. En la parte superior pueden observar un plano basado por Juan Francisco Mestre en 1783 en el momento en el que se hacen varias obras de reparación en el puente y en la parte inferior es un plano de Santiago Cortijo un ingeniero militar que trabajó en la isla en el siglo XIX. La defensa de la ciudad se reforzó en 1539 con la construcción de una torre de planta circular coronada por almenas construida en lo que se conoce como la Punta del Morro situada a unos 120 metros de altura sobre el nivel del mar defendida por varias piezas de artillería y seguía el modelo de las atalayas o torres vigía que se construyeron en el siglo XVI tanto en España como en Europa. Este plano que observan en el margen izquierdo muestran que se trataba de una torre una torre a la que se dotó de la vivienda de un lombardero de un almacén de municiones y pertrechos de guerra una garita una plataforma adelantada defendida por varias piezas de artillería así como un foso de dos metros de profundidad unas escaleras que permitían el acceso a dicha torre con el tiempo este primitivo torreón se convirtió en lo que hoy conocemos como el castillo de San Felipe del Morro con la llegada a la isla del maestro de campo Juan de Tejada y el ingeniero italiano Bautista Antonelli en 1589 Bautista Antonelli fue el encargado de trazar la planta de este castillo siguiendo el mismo modelo empleado en el castillo de los Reyes del Morro de La Habana construido cuatro años antes de su llegada a Puerto Rico una planta que ha sido mal atribuida durante muchos años a un arquitecto Juan de Eli pero que actualmente se puede ya corroborar que la planta es realizada por Bautista Antonelli Antonelli traza un castillo avaluartado con el baluarte de Austria el baluarte de Ochoa unido por una cortina cuya defensa se refuerza con la construcción de un rebellín justo en frente de la puerta de entrada mientras que el lado más cercano la bahía se protege con una batería dotada de varias piezas de artillería siguiendo el modelo avaluartado empleado en Europa en estos momentos durante los siglos XVI y XVII el castillo de San Felipe del Morro se convirtió en la obra defensiva más importante de la ciudad de San Juan hasta que en el siglo XVIII pierde importancia frente al castillo de San Cristóbal que veremos a continuación a finales de esta ciencia con la llegada a la isla del gobernador Diego Menéndez de Valdés se construyen una serie de baterías en puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de reforzar la defensa de la capital y convertirla en una plaza inexpugnable esto hace que entre 1582 y 1591 se construyan varias baterías para evitar posibles desembarcos como fue el caso del fuerte de San Jerónimo del Boquerón el fuerte del Boquerón originalmente sabemos que fue un fortín de planta cuadrada realizado en madera erigido sobre un peñasco de roca arenisca situado en la playa de Cangrejos a unos 15 kilómetros de la capital y su finalidad era evitar el piso de posibles lanchas enemigas por la laguna de Condado este fuerte quedó totalmente arruinado durante el ataque británico sufrido en la isla en 1595 y obligó a reconstruirlo en mampostería en el siglo XVII momento a partir del cual la documentación lo menciona como el castillo de San Jerónimo del Boquerón y a muy pocos metros de distancia bueno he colocado aquí varias imágenes de cómo se representaba en varias estampas de la isla el fuerte de San Jerónimo o incluso esa vivienda particular que construyó un jefe del ejército estadounidense dentro ya del fuerte del Boquerón muy pocos metros de distancia del Boquerón nos encontramos con la batería del Escambrón también fue una batería de pequeña de pequeñas dimensiones realizada primero en madera y posteriormente en mampostería cuya finalidad era reforzar la defensa de la batería del Escambrón el objetivo también perdón del Boquerón el objetivo era evitar el acceso de posibles lanchas enemigas en la laguna de Condado pero tanto el Boquerón como la batería del Escambrón es difícil datar la fecha exacta de su construcción mientras que en el lado oeste de la ciudad se levantaron una serie de baterías de pequeñas dimensiones entre la fortaleza de Santa Catalina y el castillo de San Felipe del Morro con el objetivo de reforzar la defensa del puerto y de la bahía de San Juan entre ellas la batería de Santa Elena seguida por la batería de San Agustín o la batería de San Gabriel estas primeras obras defensivas tuvieron que hacer frente como saben a dos ataques británicos a finales de esta centuria en 1595 y 1598 que pusieron en evidencia las deficiencias de estas construcciones y obligaron a los gobernadores del siglo XVII a construir nuevas obras defensivas y a reparar las existentes como consecuencia del estado ruinoso en el que se encontraban durante los primeros 25 años del siglo XVII se realizaron numerosas reformas en el castillo de San Felipe del Morro debido sobre todo al avance de las nuevas tácticas y los medios ofensivos así como a la evolución de la artillería y también de la arquitectura militar en 1625 la isla vuelve a ser atacada en este caso por las tropas holandesas como aparece representado en este cuadro realizado por Eugenio Cajés que se encuentra expuesto en el Museo del Prado conocido como la recuperación de San Juan de Puerto Rico y que fue realizado con el objetivo de decorar el salón de reinos del palacio de un buen retiro esta obra es importante para la historia de Puerto Rico porque aparece representado el gobernador Juan de Haro y posiblemente su mano derecha Juan de Mezquita que es uno de los su mano derecha y uno de los capitanes que protegió y que defendió la isla durante el ataque mientras que al fondo podemos observar como las tropas holandesas abandonan la isla de manera precipitada y hay unos barcos donde ondea la bandera tricolor de los países bajos si se fijan en el margen derecho podemos observar la ciudad ha sido incendiada porque Valduino Enrico amenazó a las tropas españolas con incendiar el fuerte San Felipe del Morro en caso de no conseguir su rendición las tropas españolas no se rindieron y finalmente los holandeses incendiaron la isla perdiendo en ese momento la mayoría de las viviendas y de algunos de los archivos que ya existían en ese momento esto hizo que el gobernador Gabriel de Rojas viera la necesidad de reforzar la defensa de la ciudad de San Juan con la construcción de una nueva obra defensiva como fue el fuerte de San Juan de la Cruz más conocido como el Cañuelo cuya finalidad era evitar posibles desembarcos en la bahía de San Juan y obtener un fuego cruzado con la artillería empezada en el castillo de San Felipe del Morro finalmente fue un pequeño fortín también realizado en madera reconstruido más tarde en mampostería con muros almenados sin flancos dotado de un aljibe y varios almacenes y municiones de guerra todo ello construido a prueba de bombas mediados del siglo XVII se reforzó la defensa de la ciudad mediante la construcción de un recinto amurallado con unas cortinas realizadas en mampostería piedra caliza arenisca con un revestimiento de cal y arena y unos muros en forma de talud reforzados con unas baterías de tiro y unos bastiones triangulares en los que se colocaron varios cañones con el objetivo de crear un recinto amurallado siguiendo las máximas de la arquitectura militar avalbartada el recinto amurallado de la ciudad de San Juan aparece representado por primera vez en este plano realizado por un ingeniero militar de origen español llamado Luis Venegas Osorio que en 1675 es enviado a la isla para informar al monarca del estado en el que se encontraba el sistema defensivo de la ciudad si se fijan este plano nos muestra que toda la ciudad estaba amurallada menos el lado norte de la ciudad en ese momento solamente contaba con la batería de la perla los expertos consideraron que el lado norte contaba o cuenta con muchísimos arrecifes y esto impedía un posible desembarco enemigo por lo que no vieron la necesidad de fortificar este sector de la ciudad y ese recinto amurallado o ese lienzo de la cortina norte no se construye hasta mediados del siglo XVIII en cuanto a la batería de la perla yo siempre digo que es digamos el enigma de mi tesis doctoral porque había sido mencionada hasta el momento por pocos autores pero ninguno había analizado las características arquitectónicas de esta fortificación nos encontramos con un baluarte cerrado por la gola defendido con una sencilla muralla en forma de hornabeque con parapetos a barbeta dotada con un cuerpo de guardia capaz de alojar hasta ocho soldados un pequeño aljibe y varias piezas de artillería como decía antes es la única fortificación de Puerto Rico que no recibe el nombre de un santo como solía ser habitual en este plano de aquí pueden observar la batería de la perla es un plano de mediados del siglo XIX realizado por Manuel Walsh un ingeniero militar que realiza varias obras de reparación en esta fortificación y este plano no solamente permite conocer y analizar la planta de esta construcción sino también un alzado de la misma aquí otra estampa donde pueden encontrar una representación de la batería de la perla y de manera paralela a la construcción del recinto amurallado se levantó el fuerte de San Cristóbal en el lado este de la ciudad cuya finalidad era evitar un posible ataque por el frente de tierra se construyó un pequeño reducto de mampostería construido a unos 50 metros sobre el nivel del mar con parapetos también a Bárbeta y esta primitiva fortificación fue ampliada y modificada todos los ingenieros militares enviados a la isla durante el siglo XVIII convirtiéndola en una de las principales defensas de la capital pero también en uno de los modelos yo diría más notables y más destacados de la arquitectura baluartada construida por la corona española en las posesiones de ultramar Durante el siglo XVII apenas se construyeron nuevas obras defensivas y no se ejecutaron prácticamente modificaciones ni ampliaciones en las existentes como consecuencia de la carencia de recursos económicos en la isla pero mediados del siglo XVIII tras la toma de Portobelo de 1739 la toma de Cartagena de Indias del 41 o La Habana del 62 por las tropas británicas el monarca vio la imperiosa necesidad de reforzar y modernizar los sistemas defensivos de todos los puertos de ultramar En el siglo XVIII se construyeron nuevas fortificaciones y se reformaron las existentes como consecuencia de la evolución de la artillería y se desarrolló lo que conocemos como la arquitectura militar baluartada que seguía el mismo modelo empleado como decía antes en las fortificaciones europeas desde el siglo XVI fue un modelo de arquitectura militar basado en construcciones geométricas regulares simétricas uniformes y muy bien proporcionadas en todas sus partes pero además otra peculiaridad o característica que tenían estas construcciones es que fueron erigidas con muros en forma de talud y de menor altura que las construcciones realizadas en la etapa anterior porque su objetivo principal era minimizar el impacto de la artillería en ellas y además su defensa se reforzó con la apertura de cañoneras y de troneras defendidas por artillería así como la construcción de numerosas obras exteriores como veremos en el castillo de San Cristóbal defensas avanzadas cuya finalidad era evitar un posible asalto enemigo En mayo de 1765 llegó a la ciudad de San Juan el mariscal de campo Alejandro O'Reilly con el objetivo de elaborar un proyecto defensivo para convertir la ciudad de San Juan en una plaza inexpugnable durante los dos meses que permaneció en la isla O'Reilly elaboró no solamente el proyecto defensivo más importante de la ciudad de San Juan sino que también elaboró un informe que mostraba las características económicas sociales y políticas de la isla Durante los dos meses que permaneció en la isla realizó numerosos reconocimientos acompañado de un ingeniero importante también en la historia de Puerto Rico como fue Tomás O'Reilly un ingeniero que la mayoría de los autores data en la fecha de su llegada de 1765 pero un documento localizado en la biblioteca del Palacio Real de aquí de Madrid permite constatar que ya estaba en la isla en 1762 y realizó un reconocimiento e informó al monarca del estado en el que se encontraban todas las defensas construidas hasta el momento La mayor aportación de Alejandro Reilly a la isla fue la elaboración de ese proyecto defensivo que fue acompañado de varios planos trazados por Tomás O'Reilly y una carta náutica realizada por Manuel de Belmedia Un proyecto que fue enviado a la península y fue aprobado el 19 de septiembre de 1765 en el Palacio de la Granja y un proyecto que se convirtió podríamos decir en la base de todas las obras defensivas realizadas durante esta centuria en la isla las obras defensivas diseñadas por O'Reilly fueron dirigidas y construidas por Tomás O'Dailly desde 1762 que como digo estaba en la isla hasta enero de 1781 que falleció O'Dailly fue el encargado no solamente de dirigir la construcción de las nuevas fortificaciones sino que también diseñó nuevas obras defensivas y destaca sobre todo su gran labor como ingeniero trazista porque su estancia en Puerto Rico nos ha legado un gran número de documentación gráfica Junto a Tomás O'Dailly destacó la presencia de Juan Francisco Mestre que trabajó en la isla y se convirtió en jefe de las reales obras de fortificación tras el fallecimiento de O'Dailly Mestre hizo una aportación importante a la defensa de la ciudad de San Juan como fue la construcción de 12 apostaderos construidos entre el canal de San Jorge y el caño de San Antonio originalmente fueron construidos en tierra y fagina porque fueron proyectados como unas obras defensivas provisionales pero más tarde terminaron convirtiéndose en unas en unas obras realizadas en mampostería a estos 12 apostaderos hay que sumar las tres líneas defensivas que construyó en la ciudad de San Juan la primera línea defensiva serían esos 12 apostaderos una segunda línea defensiva que fue un sistema de trincheramiento de unos 400 metros de largo estaba situada a unos 500 metros de distancia del castillo de San Cristóbal estuvo reforzada por banquetas por cañoneras por fosos revestidos de mampostería y por la batería de Isabel II que pueden actualmente ver o los restos los pueden ver todavía en el parque Luis Muñoz Rivera una tercera línea defensiva que era conocida como la última retirada muy próxima al castillo de San Cristóbal y a esas obras avanzadas del fuerte de San Cristóbal una vez terminada la construcción de las tres líneas defensivas proyectó la obra de tres fortificaciones o tres obras avanzadas en el castillo de San Cristóbal conocidas como el abanico la princesa y Santa Teresa todas ellas estaban comunicadas por un foso y por un camino cubierto para facilitar la retirada de la tropa en caso de necesidad en la imagen de la izquierda abajo pueden observar el fuerte del abanico a la derecha pueden ver los restos de la princesa pero Santa Teresa no ha llegado hasta nosotros aunque quizás desde el punto de vista arquitectónico la mayor aportación al sistema defensivo de la ciudad de Juan Francisco Mestre fue la construcción de este fuerte del abanico un fuerte que siguió el modelo empleado por un ingeniero francés llamado Trincano cuyo método de fortificar no triunfó en Francia no tuvo ninguna repercusión pero sabemos que Mestre conoció de primera mano este tratado porque lo cita en algunos de sus planos aquí tienen una imagen porque la principal característica del abanico es que las tres bocas que se pueden observar aquí las tres cañoneras están dirigidas hacia la misma dirección a la redundancia con el objetivo de obtener mayor eficacia de tiro abandonar la isla en 1793 fue sustituido por Felipe Ramírez cuya mayor aportación fue una ampliación que realizó en el castillo de San Felipe del Morro que hasta ese momento tenía capacidad para alojar tan solo a 600 soldados y Felipe Ramírez proyecta una ampliación para alojar a un total de 5.000 hombres pero lo más importante es que no solamente se preocupa por esta fortificación sino que es consciente de la necesidad de mantener o de tener un acopio de alimentos para que las tropas sobrevivan durante un asedio de al menos cuatro meses y además incide en la necesidad de mantener limpios los aljibes para mantener el agua del castillo y tras el ataque británico sufrido en 1797 vuelven a enviarse nuevos ingenieros a Puerto Rico con el objetivo de reforzar el sistema defensivo construido hasta el momento en la ciudad es en ese momento cuando destaca la labor de Tomás Sedeño como ingeniero jefe de las reales obras de fortificación y de Juan Manuel de la Cruz un ingeniero militar que había pasado desapercibido por la historiografía y por la historia de Puerto Rico hasta el momento pero un ingeniero importante que elaboró estos dos planos en los que aparece representado el fuerte Castro y la trinta de la Candelaria en 1799 unas fortificaciones que sabemos que fueron erigidas en la boca del río un río importante en el que no este río se construyeron los ingenios azucareros más importantes de la isla debido a la fertilidad de las tierras por lo tanto estamos no solamente ante una obra defensiva sino también unas construcciones importantes para proteger la economía de la isla nos adentramos ya en el siglo XIX Puerto Rico experimentó un crecimiento económico y demográfico muy importante en el siglo decimonónico y esto provocó la llegada de un gran número de esclavos de inmigrantes antillanos de peninsulares y de europeos a la isla como consecuencia de la evolución experimentada tanto en el cultivo de café como de azúcar esto obligó a la corona a enviar nuevos ingenieros militares y durante mi tesis doctoral pude constatar que la mayoría de los autores hablaban de cinco o seis ingenieros militares en el XIX pero lo cierto es que las hojas de servicios pedientes personales y matrimoniales conservados de estos profesionales que trabajaron al servicio de la corona permiten constatar que hubo hasta casi un centenar de ingenieros militares en la isla durante toda esta centuria un trabajo que espero muy pronto que sea publicado porque creo que es una aportación importante no solamente para la historia de Puerto Rico sino también para la historia de la arquitectura o la historia militar de la isla ¿qué pasa en el siglo XIX? en el siglo XIX se reforzó el sistema defensivo de la ciudad o de la isla en general con el objetivo de adaptarlo a las necesidades táctico estratégicas del momento como consecuencia fundamentalmente de la evolución experimentada en la artillería porque en 1856 aparece el cañón de Anima Rayaba un cañón que deja completamente obsoletas la arquitectura baluartada realizada en el siglo XVIII es en ese momento cuando se desarrolla un nuevo modelo de arquitectura militar basado en las teorías de algunos autores franceses como Montalembert Carnot o Axo que diseñan un nuevo modelo de arquitectura militar basado en construcciones sencillas fortificaciones aisladas de tamaño mucho más reducido que la baluartada rigurosamente funcional y erigidas en emplazamientos accidentados y elevados cuya defensa se refuerza con un sistema de atrincheramientos en el caso de Puerto Rico a mediados del siglo XIX se refuerza la defensa de la ciudad de San Juan con una serie de baterías erigidas en el área de Santurce como pueden observar en este plano que tienen ahora mismo delante y en la última década del siglo XIX el ingeniero José Laguna proyectó la construcción de la batería del Olimpo en el alto del mismo nombre también en el área de Santurce esta fortificación es completamente diferente a todas las defensas construidas en el siglo XVIII el emplazamiento elegido para su construcción es el alto del mismo nombre algo que solía ser muy habitual en estos momentos fue erigido a unos 19 metros sobre el nivel del mar con el objetivo de obtener un fuego cruzado entre la artillería emplazada en el fuerte del Boquerón y la batería del Escambrón y la isla de Miraflores por tanto el objetivo era evitar posibles desembarcos en las inmediaciones de la Laguna de Condado pero también reforzar la primera línea defensiva erigida por Mestre en el siglo XVIII estos planos muestran que se trataba de una obra defensiva sencilla realizada en mampostería cerrada por la gola con un lienzo de muralla capaz de alojar a una guarnición de 250 soldados y estaría defendida por unas 30 piezas de artillería de grueso calibre sabemos que estarían colocadas sobre unas esplanadas de hormigón cubiertas por casamatas de unos 2 metros de espesor según os indica la documentación si se fijan en el plano era una fortificación de planta poligonal en forma de luneta dotado de cortinas escarpadas ligeramente atenazadas en cuyo punto central se construyó una caponera en forma cuadrangular dotada de dos pisos o de dos órdenes de artillería que reforzaba la defensa de la ciudad estos planos confirman que la planta del fuerte del olimpo muestra una cierta similitud con los modelos defensivos realizados por la escuela alemana en el siglo XIX tanto en cualquiera de los dos fuertes que tienen en la imagen pero lo más destacado del siglo XIX es que no solamente se refuerza en la ciudad de San Juan sino que en este momento se construyen baterías costeras en municipios como Arecibo Aguadilla Mayagüez Cabo Rojo Ponce o Fajardo que eran los puertos comerciales más importantes de la isla dedicados fundamentalmente al cultivo de la caña de azúcar y el café es en este momento cuando se levantan una serie de baterías de mampostería todas ellas construidas a barbeta muy poco visibles desde el mar porque el objetivo era que no fueran batidas por posibles navíos enemigos y su defensa se reforzó con la excavación de galerías subterráneas pero en este momento no solamente se construyeron nuevas obras defensivas sino que surgió la necesidad de construir cuarteles tanto en la ciudad de San Juan este es un ejemplo que es el cuartel de Valleja como en municipios cercanos a la capital todos los cuarteles de Puerto Rico siguen el mismo modelo arquitectónico nos encontramos con construcciones de planca cuadrada de varios pisos en torno a un patio central destinado al adiestramiento de la tropa y un patio en el que solemos encontrar uno o dos aljibes que abastecían de agua a la tropa sin embargo los ingenieros militares que trabajaron en la isla en el siglo XIX no solamente se dedicaron a la construcción de obras defensivas sino que también fomentaron las obras públicas construyeron un gran número de carreteras varias redes de abastecimiento de agua levantaron puentes metálicos se mejoró la red de comunicaciones con un tranvía que como saben unía los municipios de Río Piedras y de San Juan se instauró también un sistema de lanchas a vapor que unía la ciudad de San Juan con la isla de Cataño aunque quizás uno de los aspectos más destacados en cuanto a la defensa de Puerto Rico fue la construcción de la carretera central que unía los municipios de San Juan y Ponce como saben los puertos comerciales más importantes de la isla y que fue analizada en detalle por la doctora María de los Ángeles Castro La defensa de la isla se reforzó en febrero de 1869 con la construcción del primer plan de balizamiento y alumbramiento de las costas de Puerto Rico El ingeniero de obras públicas Miguel Martínez Campos construyó un total de 14 faros principales 11 ordinarios y 7 auxiliares todos ellos diseñados en puntos estratégicos tanto de la isla de Puerto Rico como de las islas de Allacientes que fueran Vieques, Culebra o incluso Caja de Muertos con el objetivo de evitar posibles desembarcos enemigos pero también facilitar el comercio marítimo internacional Sin embargo ese crecimiento económico y demográfico experimentado en la isla mediados del siglo XIX tuvo unas consecuencias podríamos decir negativas para el sistema de defensas construido hasta el momento en la capital y es que sucedió lo mismo que en ciudades fortificadas como fue el caso de La Habana de Madrid o incluso de Barcelona o París surge la necesidad de derribar parte del recinto amurallado de la ciudad con el objetivo de evitar el hacinamiento y numerosas epidemias y enfermedades que en ese momento surgían en la ciudad esto hizo que en mayo de 1897 se derribara parte del recinto sur de la ciudad del recinto sur y del recinto y la zona este de la ciudad cuyas obras fueron sufragadas por el cabildo de San Juan aunque no hay que olvidar que la construcción de nuevas obras defensivas y la mejora de las existentes continuó hasta la pérdida de la isla por parte de la corona española he colocado aquí un par de imágenes de ese derribo de las murallas como saben se conserva la puerta de San Juan pero no la puerta de Santiago por ejemplo que se perdió en ese derribo de las murallas y no sé cómo ando de tiempo pero para no alargarme mucho más sí me gustaría terminar haciendo una breve conclusión bueno porque creo que es creo o espero a partir de esta exposición mostrar que el sistema de defensas de Puerto Rico es quizás uno de los mejores ejemplos de la defensa desarrollada por la corona española en los puertos de ultramar y además uno de los ejemplos que muestra esa evolución experimentada en las defensas construidas en el continente americano desde el siglo XVI al XIX hemos visto como en el XVI se construyen esas primeras obras defensivas siguiendo el modelo medieval posteriormente se recurre a esa arquitectura avaluartada y con la aparición del cañón de ánima rayada surge la necesidad de la fortificación atenazada que es completamente diferente a lo que se había visto en la centuria anterior como consecuencia fundamentalmente de la evolución táctico estratégica del momento pero también a la evolución del arte de la guerra muchísimas gracias muchísimas gracias Nuria ahora pasamos a la sección de preguntas y comentarios vamos a dar unos minutitos en lo que las personas que nos siguen por Facebook pueden escribir los mismos mientras le invitamos a nuestra próxima charla el jueves que viene estará a cargo del arquitecto perdón del arquitecto Héctor Balvanera y está dedicada a la catedral de San Juan Bautista así que las personas interesadas le invitamos a que nos envíe un correo electrónico para que reciba la información sobre la charla del próximo jueves y también le invitamos a que nos visite en nuestra nueva página de nuestra nueva página web así que en nuestra misma dirección museofelizarincon.com ahora sí tenemos comentarios y preguntas los amigos que están con nosotros en Zoom si desean hacer algún comentario pueden levantar la mano para cederle los micrófonos Vícero Vélez excelente presentación gracias por esto es nuestra isla para su presis doctora preguntan cómo se vieron afectadas esas fortificaciones ante el asedio que sufrían barcos que traían el situado mexicano puedes repetirme Isla no escuché bien perdona cómo se vieron afectados o de qué manera se vieron afectadas estas fortificaciones ante el robo del situado mexicano bueno el situado mexicano procedente del Virreinato Nueva España debía llegar anualmente a la isla el problema es que muchas veces no llegaba o por falta de recursos económicos o bien por esos conflictos armados que se dieron en el Caribe esto provocó que durante muchos años sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII no se realizaron nuevas obras defensivas y tampoco pudieron repararse las existentes que se encontraban en mal estado económico porque no había recursos económicos esto no sólo afectó a la construcción de fortificaciones sino también al pago de los sueldos de los salarios de la tropa de los soldados encargados de la defensa de la isla muchas gracias muy buena presentación y gracias por la colaboración mencionada el doctor Javier González Monclova de parte de Javier Rivera de Jari Sarkandes también gracias excelente presentación gracias comenta Javier Rivera que Puerto Rico era una provincia de España de la misma manera que lo eran las Islas Canarias perdón es que no sé si soy yo pero escuché entre cortado que comenta Javier Rivera que Puerto Rico era provincia de España de la misma manera que lo eran las Islas Canarias bueno igual era son posesiones de ultramar que eran todas ellas efectivamente parte de la corona española hasta ahora no tenemos ningún otro comentario así que vamos a esperar unos minutitos porque sabemos que en Facebook tardan un poco más así que en el video en el video lo recibí así que de parte de Eric López muchas gracias gracias a Nuria y a la juntación por la presentación gracias Eric por estar acompañándonos gracias Eric un saludo pregunta ¿estaban todos los monarcas a favor de estas construcciones y fortificaciones? sí todos estaban a favor porque era una medida de proteger los principales puertos de la corona con lo cual todos invertían recursos y por supuesto todos estaban a favor de este tipo de construcciones también a Diana Ortiz le das gracias por tu presentación que deseamos darle las gracias a la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades que nos auspicia a nuestra intérprete de señas si puedes quitar un minutito el compartir la pantalla Nuria para que te conozcan los que no te conocen y te puedan ver pero yo creo que ya lo estoy compartiendo ¿no? ¿no? sí aportamos un minutito para que te puedan ver así que lo que no te conoce de parte de Brian Torres muy buena presentación ¿hay alguna forma de conseguir una copia de su tesis doctoral sobre las obras defensivas? sí se puede adquirir en la página web del Ministerio de Defensa de España porque está publicada por el Ministerio de Defensa perfecto nos podrías facilitar la dirección de la página web escribirla en el chat para que la tengas sí ahora mismo pero ya deja de compartir la pantalla ¿verdad Ila? no te la doy para que lo puedas la puedes compartir porque tienes lo puedes hacer sí ok nos estamos viendo lo que está compartiendo el pantalla no iba a buscar la dirección para copiarla en el chat ya está copiado el link está compartiendo para las personas interesadas lo pueden entrar en el chat está compartiendo la dirección donde pueden conseguir copia de la tesis doctoral muchísimas gracias Núria de verdad te agradecemos el que hayas compartido con nosotros en la noche de hoy sabiendo la diferencia en la que tenemos con España a todas las personas que nos acompañan todos los jueves en nuestro ciclo de charlas y como mencioné anteriormente a la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades que nos oficia a Naina como intérprete de señas así que recuerden a pregunta en Facebook la charla se queda así en la página de Facebook también la pueden ver a partir del martes próximo en nuestro canal de YouTube así que una vez más muy buenas noches a todos gracias Núria y seguiremos compartiendo buenas noches a todos buenas noches gracias